El rebú del perro y el chino en el pica pollo en la Romana 8 de la mañana Abre sus puertas el pica pollo Hong Kong con asiento en el barrio de los multis en la Romana Llegan los empleados, el chino y su esposa Y un moreno con un saco de plátano que más tarde se convertiría en la manzana de la discordia Paradoja de la vida 9.05 de la mañana Hace su entrada por la puerta de atrás El perro El mismo que provocaría el cierre del establecimiento Vestido de khaki, medio cómodo de una pasa Y con el cuerpo que no le cabe un pelado más de aceite caliente que le han tirado en fritura Todo un héroe 10 de la mañana El moreno le bocea al chino que terminó de pelar el saco en plátano Se prepara el escenario 11 de la mañana Llega el perro al patio Matao de un sueño Porque no hay cosa que duerma más Y un maldito perro y un maldito perro miraba 11.05 de la mañana Se tira el perro a dormir Justamente encima de los plátanos Que antonado Habiendo tanto espacio Justamente ahí 12 del mediodía Un vecino que no quiere saber mucho del chino Le toma una foto al perro encima de los víveres Y la sube a las redes sociales El mundo entero veía ese espectáculo 3 de la tarde Llega Salud Pública al picapollo Llega con un fiscal Un teniente Dos cabos Y tres del dicán Los mismos del rebú aquel 3.15 de la tarde Finalmente Salud Pública cierra el picapollo a Hong Kong Ante la mirada triste del chino Y la alegría de la señora que tiene la figura al frente Y nos despedimos con la siguiente pregunta ¿Cómo quedaría la relación entre el chino y el perro? ¿O seguirá el chino pensando que el perro es el mejor amigo del hombre?